Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels Estamos aquí en este maravilloso minijuego Porque sí, porque tenía ganas de jugar Y aquí estoy En fin, estamos aquí, Happy Wheels, vamos a darle cañita Vamos a jugar lo más votado del día de hoy A ver que nos encontramos Porque es que esto, mira, Troll Throw, es que te puedes encontrar cualquier cosa Es que esto Ah, tengo que lanzarlo en win, pero claro, como es troll Supongo que tendré que lanzarlo por aquí, ¿verdad? Vale, pues no Claro, es que, claro, claro, claro Simplemente habrá que lanzarlo, caerá en win y nos caerá la espada en la cabeza Si esto lo lanzó al de Deaz ¡No cabe! ¡Ah, que win está atrás! ¡Está ahí atrás! Ah, no, ya lo... Espera, espera, ¿qué le hemos hecho? Ahora he hecho caer en Deaz Parece que me muero, pero... Pero no, se rompe todo Me cae una pelota gigante, la cual tiro por aquí Se rompe Cae de nuevo Me cae otra Y ahora tengo que tirarla allí atrás Eh, sí, verás tú, de aquí a caer yo Ah, no, la tendré que tirar por aquí ¡Ah! Vale, cojo otra pelota La vuelvo a tirar ¿Vuelve a caer? ¿Vuelve a tirarse? ¿Vuelve a...? Claro, hasta que caiga... Claro, es que... Hasta allá atrás no llego Deaz, otra vez Allí, arriba a la izquierda ¡No! Vamos ¿Qué cojones acabo de jugar? O sea, ¿qué ha sido esto? Best Jump Challenge Ya está Ya está Ya está Ya está You are nobody Que sí, que sí Yo alguien sí que soy ¡Ojo! ¡Oh! Vamos You are super noob ¿Por qué me estás contando? ¿Cómo que soy super noob, eh, pringao? ¡Ojo! A lo mejor sí que soy un poco super noob ¡Eh! Había ahí abajo algo, eh O sea, un momento Vale, no O sea, había abajo como... Como otro nivel ¿Has visto? Mira, espérate ¿Has visto? Por si acaso no te lo puedes pasar por arriba y te caes ¿Qué cojones? Me acabo de clavar O sea, me he clavado algo inclavable Me he clavado una piedra del suelo ¡Ojo! Salto Perfecto Ahí está ¡Qué salto más rico! ¡Ay, ay! No, no, no me lo estoy creyendo, tío Vale, no pasa nada ¡Ojo! ¡Explotado, tío! ¡Explotado! Pero que me echas container Vale, ojo Tío, ¿por qué? ¡Uy, que sí me he quedado trancado ahí! ¡Mira cómo me he quedado! ¡Ojo! Vale Ahí está Cuidado con el niño ¡Madre de Dios, que lo he aplachado! De cabeza, tío De cabeza contra el pincho Es que soy retrasado ¡Ojo! Vale, está la buena Está la buena Muy bien Muy bien Eres todo un máquina del mundillo Eres todo un máquina del mundillo ¡Ojo! Esto que lo paso yo Me he clavado todo el pincho en el culo, tío ¡Madre mía, en la barriga! No, no, en la barriga En la barriga positivamente, ¿sabes? En verdad lo tengo clavando un huevo ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Madre mía, ahora en el culo la lanza! ¡No! ¡Que se me cae la cabeza! He muerto, tío Tenía la espada esa clavada en el huevo ¡Madre mía! Chicos, este nivel de verdad Es que no puede... Ah, mira A ver, no Voy a pasar por arriba, tío Basta ya Basta ya Voy a ir saltando De peldañito Me caigo siempre, tío Vale, y si salto sin Sin tanta fuerza En plan... ¡Ojo! ¡Venga, esto termina sin tanta fuerza Y casi llega a la luna, loco! En plan... ¡Ping! Es que no, no le veo yo No le estoy viendo yo Mucho futuro a esto, ¿sabes? No No es que yo le esté viendo aquí ¡Ahí está! ¡A la azul! ¡A la azul, a la azul! O sea, al lila ese, eso Muy bien, muy bien Creo que voy bien Eso es ¡Ah! Yo, cada día Os prometo que este juego Lo entiendo menos Es que lo entiendo cada día menos De verdad Vale, vamos con... Pogo Challenge B... V... No sé qué ¿Qué cojones será? No puede ser O sea, tenemos que... Lol O sea, hay que saltar De tal manera Yes Ah, que es por aquí ¡Lo he hecho bien! A la primera Era... Es como un... En vez de un ball throw Un poco throw ¿No? No sé Es decir, ball throw by Razzy Vamos a ver este Ojo Esto es muy fácil Hacemos así Y ahora hacemos así Madre mía, qué nivel Por favor Qué impresionante Es todo un placer verme jugar Es bueno... Es worth throw Es worth throw Ojo Ahí está el primero Es... Papá Noel Madre mía, el papá Noel Que se resiste a la muerte Papá Noel Ahí está Ojo Ah, tengo que darle a ese que está ahí ¿Cómo le dio a eso? Madre mía, mira ¡Ojo! ¡Uy! Tengo que darle a la victoria ¿Sabéis? Está ahí el tío que se le ve solamente La cabeza Ojo Eso es imposible No, no, pero le voy a dar Le voy a dar No raye No raye que le voy a dar Primero vamos quitando A esta gente de en medio ¡Ojo! Esa espada es muy épica ¡Se viene! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Oh! Madre mía ¡Se viene, dicho! Impresionante Además, el torpecio, tío Un torpecio Te quedas loco Te quedas loco, niño ¡Ninja Killer! ¡Oh! ¿Qué? Ah, vale Tengo que coger la espada, ¿no? Espérate La cojo y Vámonos de aquí Bueno, no voy a Voy a darlo una vez más ¡Pum! Lo tengo que ir por los pelos, tío Quedo sin palabras ¡Flip! ¡Colores! ¡Ojo! 99.000 O sea, 999 imposible Vale Vale, parece Otra vez No hay problema Madre mía Vaya cabezazo Le he metido a la mina ¡Ojo! ¿Se viene? ¡Eh! Y no gano Y no gano Tranquilo, tranquilo Esto está a ganar Es que es un poco complicado Vale, si lo hacemos Un poquito más para atrás Mira, desde aquí Hacemos así ¡Madre mía de mi vida, niño! Es que esto es otro nivel, hermanos Vale, vamos bien Vamos bien Me está gustando hoy, ¿eh? Get in the box Entra en la caja ¡Oh, esto es tan guay, esto es tan guay! ¡Yo nunca he jugado a uno! ¡Oh, esto es tan guapo, tío! Esto es en plan Tenemos que intentar entrar En la caja Meditiránico Pero como vas a entrar Pues por los lados O sea Tenemos que ir enganchado ¡Uff, uff, uff, uff! Que esta mujer está muy loca ¡Uy, el saltito que ha hecho! Tenemos que ir ¡Ahí está! ¡Ah, lo tengo! ¡Ah, lo tengo! ¡Ah, lo tengo! ¡Ah, ya está! Esos niveles están muy guapos, tío Porque son así como muy... Muy técnicos, ¿sabes? Escúchame Escúchame Se llama este nivel No entiendo qué es eso Vale, me dice que vaya para atrás No, supongo No sé Ahora que me suelte por aquí, ¿no? Bueno, pues yo me suelto No hay ningún tipo de problema ¡Y ya está! Fácil y sencillo, hermano Fácil y sencillo Claro que sí No sé qué acabo de pasar Eh... Happy Wheels Park Un parque de Happy Wheels Vamos a ver qué nos he encontrado por aquí Happy Wheels Park Hola Hola, Timmy, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Wiii! Ojo, los columpios Ahí está, me los como enteros Claro que sí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esto lo odiaba yo de pequeño en los parques Porque siempre me daban el culo ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Abuelo, ¿qué tal? Tú... Bueno, espérate que no me dejas pasar con las piernas Abuelo Estás tú muy revoltoso últimamente ¡Abuelo! Abuelo Uy, te he visto que no te pusieras revoltoso Al final te he tenido que estrujar la cabeza ¡Yo puedo subir! ¡Vamos! Os prometo que le estoy dando la máxima potencia Pero no sube Le está costando, le está costando Le está costando Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo ¡Ay, esta! ¡Qué buena! Vale, ¡ojo! El niño abajo, ¡ojo! Uy, le quiero reventar la cabeza a alguien, tío Al niño este, al niño este ¡Uy! Ay, esta que me encanta reventar las cabezas en Happy Will, tío Están tan bonitos ¡Jeje! ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Tío, está súper guay el nivel, ¿eh? Ojo, el elfo este que está aquí En la típica barra esta de bomberos, ¿sabes? ¡Ojo! Madre mía Llegamos a la zona romántica A tomar posa con la sandía Como el de aplastándola Con mis a ver cosas, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Guay! Dice este Venga, que te han quitado la novia, hermano Venga, quédate ahí mejor Ojo, el puente Que es súper gigante En proporción a las personas Ojo, el niño Me cargo el puesto entero Espérate que si me cae el puesto encima Me he suicido Bueno, espérate que ahora no puedo pasar Por culpa de que el puesto No me lo puedo creer Madre mía ¡Ay, uy, uy, uy! Chicos, espérate Porque es que esto yo me lo tengo que pasar O sea, utilizamos la niña de... O sea, la niña La silla de mi hijo Uy, uy, uy Que tengo un brazo colgando de la nariz Vale, espérate porque Tenemos aquí No sé si vosotros os estáis dando cuenta Pero tenemos un pequeño problema O sea, hay tantos trozos Del cuerpo de mi hijo en el suelo ¡Ahí está! Vale Eso es, eso es Otro puesto no Vale, vale, vale Hay que ir rápido, hay que ir rápido Uf, que se me cae encima Vale Parece que no, pero me falta un brazo Madre mía, es infinito esto Vamos Eso es Y... Hola ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un bar ahora? Bueno, bueno, bueno Es gigante el nivel, tío Está guapísimo Bueno, espérate que no puedo pasar ¡Hostia! Otra cabeza que he reventado por ahí, tío Espérate que la mesa esta Es la mesa más resistible de la historia Espérate Que no puedo pasar De co... Vamos Eso es ¡Me llevo la mesa! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh! Que la ha destrozado ¿Quieres casarte conmigo? Dice Y el papá no era diciendo Bastardo Pues nada, chicos Vamos a por el último Vamos a por el último Que hoy estoy... Hoy estoy motivado Vamos a ir a por el último Y ya lo dejamos aquí Vamos a terminar con un Sword Throw V2 Un Pokémon Un Pokémon ahí arriba Yo no entiendo Como cojones Pero, tío ¿Qué cojones? Tengo aquí una pelota gigante O sea, no lo entiendo Ojo Ojo Ahí está Le he dado, tío Le he dado un toquecito al tío ese ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tiro definitivo ahí Con el triángulo Que no grabo con la espada Vale, no llego Repito, un momento Vale, espérate Quito la espada O sea, la pelota de aquí arriba Eso, eh Para atrás No le doy Para delante Ostras Para atrás ¡El último! ¡Es donde ya!